Desde cursos para cocinar galletas artesanales, clases de corte y confección, cortes básicos de cabello, maquillaje profesional, entre otros talleres, es lo que ofrecen las Academias Municipales de Zapopan para que las personas aprovechen algunas horas de su día en prepararse y desarrollar nuevas habilidades. Ana Lizeth Martínez es egresada de la Academia Municipal ubicada en la colonia La Tusanía. Nos comparte los beneficios y el fruto de su capacitación. Yo cursé el taller de pestañas y pues me ha servido demasiado, ya llevo dos años con mi negocio. Nada más es cuestión de comprar el material y pues ya en cuestión este profesional mi negocio pues sí me ha sido muy redituable. Para este año las Academias Municipales arrancarán talleres centrados en la cultura y el arte. Comenzaremos con una línea centrada en la economía naranja, que son todos estos cursos de capacitación con una salida productiva, pero que vayan enfocado a temas artísticos y culturales. En 2022 los talleres se impartieron a cerca de 8 mil personas con una oferta de más de 250 cursos en modalidades de Academias Fijas y Móviles para colonias de difícil acceso. El 93% de las personas que acceden al beneficio de Academias Municipales son mujeres, por una parte, y el 80% de las personas que egresan de Academias Municipales dicen ya obtener ingresos económicos después de finalizar el curso. Lisbeth Flores estudia el taller de extensión de pestañas y es egresada del curso de peinados alaseados. Pues me siento muy a gusto, ya he tomado tres veces cursos con la maestra, ella explica muy bien. Si usted quiere ser parte de algún taller puede comunicarse al 33 38 18 22 00 extensión 36 43 y 36 66 o acudir directamente al Instituto de Capacitación y Oferta Educativa de Zapopan, ubicado en Periférico Norte 1467. Israel Rangel, Meganoticias.